Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. Tres días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron, les dijo Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vio obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, os he llamado para veros, para hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel, yo me encina estas cadenas. Permaneció allí un vieno completo en casa alquilada, recibiendo a todos los que acudieron a verlo, y predicándoles el reino de Dios, y enseñándoles lo que se refería al Señor Jesucristo, con toda libertad, sin estorgos. Palabra de Dios Y ahora vamos, Señor Los buenos verán tu rostro, Señor Los buenos verán tu rostro, Señor Los buenos verán tu rostro, Señor El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú, sígueme Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría Pero no le dijo Jesús que no moriría Si no, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero Muchas otras cosas hizo Jesús Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo podría contener los libros que habría que escribir Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos terminando el tiempo de Pascua Ya mañana, y de hecho esta tarde, sábado por la tarde, es Pentecostés Es ya tiempo ordinario, aunque todavía sea una solemnidad y por lo tanto la vestidura litúrgica será blanca Es por lo tanto el último día que tenemos para recordar lo que ha sido la Pascua, lo que es la Pascua La gran fiesta de la resurrección de nuestro Señor Cristo ha resucitado Esto no es cualquier cosa Es la mayor y mejor noticia que han podido escuchar los hombres en su historia Cristo ha resucitado Cristo vive Cuando empezábamos el tiempo pascual Aquella mañana de Pascua Invitaba a ponernos en el corazón inmaculado de María Ella, que era la creyente La que no había dudado de la promesa de su hijo Pero aún así, la que había sufrido horriblemente al verle torturado, escarnecido, muerto Ella, lo dijo San Juan Pablo II, aunque evidentemente no es dogma de fe Posiblemente fue la primera Que le abrazó en la noche, en la madrugada del sábado al domingo Ella se alegró ante todo porque su hijo estaba vivo, su hijo El fruto de su vientre, su hijo al que tanto amaba Ella se alegró, también, porque la victoria de su hijo representaba Significaba la victoria sobre el pecado Sobre la muerte El amor había sido crucificado el Viernes Santo Había sido aparentemente derrotado Por el demonio, por el mal Pero en la mañana de Pascua Lo que la Virgen María tenía entre sus brazos Era su hijo y era el amor vivo El bien vence siempre al mal Aunque el mal gane muchas batallas Además representaba la resurrección de Cristo La existencia sin la menor duda De la vida eterna Hay vida eterna Hay esperanza La muerte no es el final del camino Todas nuestras lágrimas serán enjugadas Nuestras penas y nuestras angustias son ya consoladas Y en esta última mañana De la Pascua De este año 2001 2021 Segundo año de la peste Es necesario volver a proclamar esto Cristo vive El amor es más fuerte que el odio Y que el egoísmo Y hay vida eterna Claro que no es un mensaje solo de la Pascua Lo recordamos y lo celebramos en cada Eucaristía Y tiene que estar siempre sosteniéndonos en la lucha Cristo vive Hay vida eterna El amor es más fuerte que el odio No van a ganar Aquellos que enarbolan la bandera del rencor y de la venganza Hoy el Evangelio además trae un añadido especial Son las últimas líneas del Evangelio de San Juan Y habla Hay que recordar que San Juan lo escribe ya muy anciano Muy anciano para la época Entre 75 y 80 años Se duda de si lo escribe en Éfeso o ya en Patmos En todo caso posiblemente ya ha estallado la persecución de Domiciano Fue la segunda persecución después de la de Nerón Está viendo las consecuencias de esa persecución Y también como el gnosticismo Que es una herejía de aquella época Está difundiéndose en las comunidades cristianas Y él que ha proclamado que el verbo se hizo carne No duda en decir que ese verbo Tiene un corazón que ama Hay un corazón que late Lleno de amor Él dice que Era el discípulo predilecto El discípulo amado Seguramente es verdad Nosotros no podemos decir eso No hemos conocido a Jesús Pero lo que sí tenemos que preocuparnos es Si nosotros amamos a Jesús Quizá Jesús quiso más Más No digo que no quisiera a los demás Sino que a Juan le quiso más Porque Juan Le quiso también a él Más o al menos de otra manera Amamos a Jesús Le amamos con el corazón Del amigo Con el corazón Del hijo Incluso con el corazón De la madre Como María Recordamos su Pascua Su resurrección Su triunfo Pero le amamos La fe Tiene que ir unida Al amor Nosotros decimos siempre En nuestra oración Con la que termino siempre En la misa Nuestro método de oración De los franciscanos de María Decimos siempre Jesús Me fío de ti Y añadimos Te quiero Que estas sean las últimas palabras De este tiempo Pascual Me fío de ti Confío en ti Sagrado corazón de Jesús En vos confío Divina misericordia En ti confío Jesús Te quiero Que así sea Amén 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 Amén